bueno buenos días como están como se encuentran el día de hoy hoy andamos obviamente aquí en guadalajara conociendo perdiéndonos nada es cierto y que creen que fue lo que nos pasó todo bien ante toda la actitud primero les voy a decir donde andamos estamos aquí en el acuario michín bien llegando ahorita nunca hemos venido ustedes saben que a mí lo que son los animales acuáticos me encantan inclusive antes como hace unos 10 años mi sueño era estudiar biología marina pero no podía por las se imaginarán la escuela estaba muy lejos y no se podía pero bueno no me quito el gusto por los animales marinos y mientras tengamos la oportunidad de conocer pues y mientras se pueda pues tenemos acuarios y referente a los inconvenientes lo que sucedió fue que tuvimos un problema con el coche de hecho nos vinimos en taxi dejamos el coche en el mecánico es que vamos al acuario vamos a conocer vengase vamos juntos y pues yo sé que es para muchos de ustedes no es nuevo pero para mí sí lo es y vamos no 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 Miren, para entrar aquí a lo que es el acuario, pagas $259 pesos por persona. Más ojalá de si quieres comprar alguna actividad, nosotros compramos la actividad de darle de comer a las matarrayas. Vamos a seguir viendo. ¡Mete la mano, Paz! ¡Ay, eso se ve raro! ¿Qué? ¡Se ve raro! A ver amor, ¿cómo te sientes estar aquí? No voy a dudar, porque en comparación al acuario de Morelia, ¿qué le sabes de qué? Está muy grande. ¿Es verdad? Hay que seguir viendo, Paz. Pero hay variedad, hay mucha variedad. Sí. Hay tiburones. Sí. Ahorita lo más grande que hemos visto, vamos entrando, pero lo más grande que hemos visto es la anaconda. Sí. Se mira grandísimo. Y la miedo. Sí. Llegó mi amor que me tirara la mano ahí a ver cómo, sí, ¿no quieres? No, gracias. Pero es más que nada como que la mente te engaña. O sea, la mente sí, y es como que... Pero vamos a seguir. No, gracias. ¿Qué es eso de mi flor? ¿Estás curando o bebé? Estamos ¿Qué es el barro? Debo estar cosquiendo ¡Viva suerte! ¡Viva suerte! ¡Era feliz! ¡Vamos! ¡Vamos a seguir viendo! ¡Viva suerte! ¿Dónde estás Amor? Muy bien. ¿No la miras? Ya la miré. ¿Dónde está? Ahí está la hueón, está dormida, mirá en la puerta. Ahí se mira un punto. Ah, yo la veo. Esa ya Ay, ya la veo Ahí me llegó Bueno, la verdad no andamos tan bien ¿Cómo te la estás pasando? Yo muy bien ¿Y tú? Muy bien Bueno, no me la estaba pasando tan bien Porque estoy preocupado por mi coche Porque desde ayer, ¿verdad? Temprano ¿Qué chuparra? Me siento Le escuché este No, espérate, así no funciona Ayer temprano cuando salimos A que escuché un ruido raro Entonces ya hoy lo llevamos a checar Que tuvimos tiempo Fuimos a agotar Sí, como a las 11, ¿no? Sí, a agotar Y nos acaba de hablar el señor Que lo está arreglando Digamos que el mecánico Y nos dice que trae una fuga En el compresor del aire acondicionado Y dos poleas que están duras Entonces las va a cambiar Y ya como a las 4 y media no lo va a tener Esperemos en Dios que eso sea todo Porque es nuestro medio de transporte Para regresarnos a casa El día de mañana Primeramente Dios Y probablemente pasemos a ver Una película morena Así que Vamos a ver Es un probable Probablemente Todavía no estamos 100% seguros Sí, y pues Esperemos que esté a esta hora ¿Sí quiere ver tiburones? Pues vamos a buscar tiburones Porque no hemos encontrado La verdad no andaba yo al 100% Ya ahorita ya que me dijo eso Pues ya me quedo un poquito Ya más tranquilo Sí, más conforto No, pues ahora tú mandame un malte Que me gusta La lancera Lo vas a tapar con el perro La mano siempre tiene que estar así No puede estar abierta Y no puede estar acá Para acá Porque los besillos son muy filosos Para hacer Hay que acariciarlas De la parte Para hacer la lancera O lo que yo puedo usar Pero luego Tiene la mano así ¿Ok? La mano es la madre Y ya se trata Se va a hacer La mano así Tal vez De la gente La voz está hasta abajo A su cuerpo Pero la mujer Se no hace Se está allí De abajo De abajo De abajo De abajo Segura De abajo De abajo De abajo De abajo ¿Y ya se puede mover Si tuvieron los dedos осabiertas Porque De 10 meninos De abajo De abajo De abajo ¡Gracias! ¡Gracias! Eso nos dijo que era un teatro Que lo podemos visitar Ajá Y nos dijo que podíamos ir caminando hacia allá Que estaba en el museo de cabaña Así fue como si Ahorita vamos a checar ¡Ah, mira! Ya dio la vuelta el señor Aquí está ¡Es bien agradable! ¡Sí! ¡Bien agradable ese señor! Y fue más... Nos cobró menos que el... Que el otro de allá Ajá, y está más cerca Entonces, ¿una rusa o qué? Sí, ¿por qué no? Ustedes que perdieron... ¡Tres! Las dejamos ganar ¡Qué vergüenza! ¿No hay ganas? Sí ¡Hola! ¿Dónde sirvo, nena? Dos rusas, por favor Déjame disfacuar, hija ¿Manda? Cuarenta, cincuenta y sesenta De cuarenta Con chamoyita, aquí no puede salir limón ¿Qué estás probando, amor? Una rusa Ya sabía que en algún lugar se había probado primero ¡Llévate juino con nieve! ¡Llévate juino con nieve! ¿Ves que cuando vamos a las ferias? Ajá Me pide una rusa Y muchos allá no saben qué es Algunos nada más le dicen refresco preparado En Tejupilco, así le dicen En... Ahí en Gutzamala, ¿cómo nos dijo un muchacho? El que habla como todo en español ¡Llévate juino con nieve! ¡Llévate juino! Y yo sabía que en algún lugar los había probado Y lo probé cuando vine con París ¿Llévate juino? Sí Aquí que estuvimos por aquí Los probamos y está bien rico Muchos les echan tequila Dice la señora que pues aquí Pues no le echan Que no les tienen permitido vender licor aquí Pero ahorita queremos ir a ver el teatro Es que vamos Mi amor dice que quiere subirse en la carreta Pero... Este... No hay como la experiencia de Meternos, caminar y ver Y ahí están los retreados de Guadalajara, Guadalajara ¿Para una foto? Ajá, para llegar Vamos Vamos Ahí está ¡Gracias! 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 ¿Qué opinas? Te queda bien ¡Sobre! Mira tienes las bolsas para que... ¡Ese bolsas! ¡Tres bolsas! Yo creo que es el más bonito Sí ¿Qué costa tiene? $2.50 ¿Me lo da por favor? Disculpe, ¿cómo se llama? La plata Zapatía Zapatía No sabía Y llevo un rato mirando Tengo un montón de puestos ¿Hay qué? Fruta Mangos ¿Cobrán mangos? No sé ¿Cobrán manguitas? Como quiera Me hembre Sí, ¿puedes? Si no hay gente que puede chiquita Si hay, ¿quién estoy viendo? Pues vamos Vamos a agarrar fruta Tengo rato que no como sandía Dos días sin comer sandía Es un pecado Dos días sin comer sandía No, te trajiste uno Hubieras comprado una y te la vieras ¿Verdad? Pero ahí está Vamos a seguir viendo aquí La plaza ¿Se ve la bonita? Sí Se ve bonita Es para mí Y ese para mí Pero de mi tamaño Estos son grandes ¿Qué tal? Sí ¿Sí? Sí El otro día que me pasaste Sé que bonito se sintió Hasta el aire nos cantaba Cuando el día amaneció Será porque tú llegabas Y la plaza se alegró Sé que no esperabas verme Y te vi muy sorprendida Pero pronto saldé Se te salió una sonrisa Y yo con eso pregunto ¿El qué? El Acron, perdón Yo dije, ¿eso qué? Es que antes se llamaba Omni Life Ahora se llamaba Estadio Acron Ah, ¿donde jugaron ayer? Es donde nos ¿Dónde qué? Donde nos humillaron ¿Qué nos humilló? El América ¿Cuánto? ¿Cuánto? Perdón 3-0 ¿En dónde? Sal de la rotonda En el Acro Y el Acro está Ahí en Guadalajara ¿Y Guadalajara es? Ciudad de las Chivas ¿Las Chivas dónde es? Perdón No, ya Es que tengo que Me humilló No, que muy buenos ¿Cómo me apostaba él Y Marcos que Iban a ganar No, Marcos dijo que sí Iban a perder Sí Pero él le va a Chivas Pero pues él reconoce Sabe reconocer ¿Es ese? Sí Órale ¿Está arriba de un cerro? No ¿Parece? Así lo hicieron Esa es su fachada Ah, se mira bien padre Nunca había visto un estadio Bonito o no? Amar, nunca había visto un estadio ¿Nunca fuiste al del América? No, no les falta No Mira, le vamos a pasar por un lado ¿Dónde está la ciudad? Qué hermoso es Sí, se mira bien bonito Bien, bien bonito Ayer debía haber estado repleto de gente, ¿verdad? Llenísimo Sí Pero estaba lleno Mira Qué hermoso El estadio azteca es grande Es más grande Creo que es poquito más grande No sé realmente A ver, vamos a bajar el vidrio Órale Qué padre Se mira bien padre Sí Muy bonito Sí, la verdad ¿Ya salen las entradas? ¿Estás? Sí, ya salen las entradas A ver amor ¿Dónde estamos? ¿Y a dónde vamos? Pues Estamos En Jalisco ¿En qué parte? No me diga Pero estamos cerca del estadio Y vamos al cartódromo De Checo Pérez O cartódromo Cartódromo Sí ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a correr El carrito Go-karts ¿Y qué sabes? Pues es nada más Acelerador o freno Acelerador o freno ¿Son automáticos? Sí Pero es con los dos pies Es manejar con los dos pies Vamos a chocar Ya decía ¿No? Y esperemos que no esté tan lleno Para poder entrar Bueno Actualizándolos un poquito De noticias El carro creo que ya quedó Estuvimos ahí un buen ratito Con el mecánico Unas fallas técnicas Que ya ustedes Yo creo que ya saben Y ya Ya quedó Gracias a Dios Creo Creo yo Esperemos que sí Esperemos en Dios Que sí va a llegar a Guerrero Le pregunté Y me lo aseguró ¿Te lo aseguró? Sí, me lo aseguró Le dije Ahora sí nos llega a Guerrero Claro Y más lejos No, con que haya Guerrero Ok ¿Y saben qué? Lo bonito, familia Les voy a decir La verdad Lo bonito Todos sabemos Que en todos estados En cualquier lugar Que uno vaya Conoces gente De todo tipo Personas buenas Personas malas Personas muy lindas Personas de todo tipo Donde te puedes llevar Un buen sabor de boca O no te lo puedes llevar Pero hay de todo En todos los lugares En todos los colores Cada persona es diferente Claro, obviamente Pero la verdad Puedo decir Que mis respetos Hemos conocido Personas O las pocas personas Que Que Hemos interactuado Con ellas Han sido muy amables Han sido muy lindos Muy hospitalarios Y mis respetos Para la gente de Jalisco Hasta el momento ¿Dado? Sí Se ha portado Todos muy bien Ajá Sí Algunos Bueno Es como todos Sí Donde quiera Pero Nos transportamos un rato En taxi Y el taxi Está muy Muy amable Muy amable El don Y sin usar GPS Eh Que dijo Que él era originario De Guadajara Nomás le di la calle Y me dijo Ah, está entre tal Entre tal Le digo Sí, es para un aire acondicionado Ya sé Ya sé Donde dice Y yo le pregunté Le digo Disculpe Usted es de aquí Y me dice Sí Que tiene 25 años Trabajando de taxista Y que él se sabe Guadajara De arriba Abajo De abajo Arriba Inclusive Con las nuevas Este Construcciones Que les han hecho Mira Eso fue lo que me dijo Ahí está Ahí es Sí ¿Y es? Sí, ahí es ¿Qué esperabas? No, no En 300 metros ¿Cómo no ha caído uno? No sé Allá adentro está la pista Ah Bueno Vamos a ver Dice Benja Es lo más cerquita Que voy a estar de Checo Pérez Lo más cerquita De manejar un Fórmula 1 O sea Nunca Dar vuelta en un Bueno Nos vamos acá Dice Benja Bueno chicos Ya este Ya regresamos Después otra ya Todo frío Santo Cristo Bendito Hola A ver amor Dime ¿Te divertiste? Sí Está chido ¿Sí? Está bien padre ¿Qué tal los gocarts? Estaban padres Pero primero Bueno en mi caso Ajá Me dio como miedo Porque manejaba Y al volante le hacía así Como que sientes la sensación de adrenalina Ajá Y decía Y al último Ya las últimas vueltas Me emocioné Y dije Písale Ajá No pero bueno Este Fue muy divertido Son las experiencias Y bueno Está padre La verdad Sé que cada quien Está padre Yo les Yo les sugiero Que si tienen Ganas de De una experiencia Digamos saludable No cara Está económico Sí está económico Está económico Este Vengan Vengan al cartódromo de Checo Pérez Búsquenlo en Google Porque no les sabemos Dar la dirección exactamente Pero búsquenlo Y verán que se van a divertir mucho Y en sí no es caro O sea Cada entrada Cuesta 250 Y adentro Inclusive Venden comida Bueno no comida Como tal Es Ajá Snacks Snacks Bueno botanas Y no es caro O sea Les hace como 100 pesos El hecho De que quieras Meterte y correr Son 250 Exacto Y si no No te cobran Por estar ahí Sentado mirando Amor Hasta te dan tu propia Mesa 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 y todo Que nos la quitaron al final Verdad por ir a correr Pero bueno Pero ya nos vamos Porque es un poquito noche Y hay que llegar a El centro de Guadaljara 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 A ver que se hace allá ¿Qué vamos a hacer amor? Descansar Ah quiere descansar Ya se le acabó el power Ya Ya No abuses Bueno nos vemos allá Meterle honrons a los gringos Sabía que eso era lo mío Radicamos en San Diego En la angelina En el jalecito Siempre listo y bien activo Saben que soy un peligro Con Dios viene encomendado Por si hay un imprevisto A mi jefe lo atoraron Los gringos que son llamados Le tocó la mala al viejo Pero nunca nos arrojó Bueno amor ahora ¿Dónde estamos? Ahorita estamos ya Cerca del hotel Estamos a 20 metros Ya vamos a descansar ¿Qué es lo que pasa? Un día pesadito Y vamos a Tomar un café Creo que sí No, venimos por un café Ahorita vamos a ver Se llama La Bombilla Y ahorita que terminemos Les comentamos Que tal está Pero ahí afuera dices Churros Churros Y aquí dice la Bombilla Y ahí dice churros Encontramos una muchacha Muy agradable Que pues nos dijo Que si la podíamos apoyar Comprándole pins Para mañana Lo que es el día Al final de la mujer Sí, para el movimiento Del 8 de marzo Y después sí Compramos dos Y me compré Una playera Una playera Pero muy amable La muchacha es la verdad Sí Ahí es ¿Qué vamos? Nada Te estaba mostrando Ah, ok Sí Yo tenía ganas de un café Y vamos A comernos Unos churros Y acompañarlos Con un rico 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 Cafecito Es que vamos a ver Que hay ¿Y la hay chocolate? Sí De hecho no hay comida Hay puros churros Ahorita les digo Que es lo que pedí ¿Qué tal? Riquísimo ¿Sí? Y esos son los mejores churros Que he probado La verdad Muy muy buenos No te van a desechar Claro También buenos, ¿verdad? Y se pidió Y esa cosa ¿Qué es lo que pedí? ¿Lapuchino? Lapuchino Irlandés Uy, yo me pedí Un chocolate De lacto asado Ok Pues vamos a disfrutar Este rica merienda Y se provechito Para que Los que nos están viendo Comiendo No te van a desechar